No hay que gastarse grandes cantidades de dinero en productos que van a devolver a tu rostro hidratación o luz. Hoy en Bequia Belleza te vamos a enseñar a hacer una mascarilla hidratante a base de miel, yogur natural y limón. Si en casa en ese momento no tienes miel, lo puedes sustituir por aceite de oliva. En un recipiente añadimos dos cucharadas de yogur. A continuación echamos una cucharada de miel o en su defecto unas gotitas de aceite de oliva y añadimos unas gotitas de zumo de limón. Se mezcla todo bien hasta conseguir una masa uniforme y ya tenemos lista nuestra mascarilla para aplicar. Antes hay que asegurarnos de que nuestra cara esté bien limpia. Podemos aplicar un poco de tónico para acabar con cualquier resto de crema o maquillaje o incluso hacer una esfoliación previa a la aplicación de la mascarilla. Ahora bien, si optas por esta esfoliación no olvides aplicar tónico para que todos los poros queden bien cerrados antes de aplicar nuestra masa de mascarilla. Aplicamos la mascarilla de forma uniforme por todo el rostro, evitando el contorno de los ojos y dejamos que haga efecto durante 10 minutos. Pasado este tiempo retiramos la mascarilla con agua tibia y ya podemos aplicarnos nuestra crema hidratante habitual. Con esta mascarilla conseguiremos un rostro limpio gracias al yogur, extra hidratado por el poder de la miel y reluciente gracias a las gotitas de limón. Ahora te toca a ti probar esta mascarilla casera y no olvides suscribirte a nuestro canal de BequiaBilleza para descubrir este y otros muchos consejos.